Hola a todos, aquí Tori22080. Continuamos con Castlevania Mirror of Fate. Estamos aquí en esta sala. Hay que utilizar estos sellos de aquí. En teoría, esto no se utiliza. Vamos a probar. Y fuego. Vamos a probar esto. Guay. Más vida. Vale. Ahora hay que probar otra cosa. Y si probamos... Fuego... ¿Sagrado? No. Y si probamos... Fuego... ¿Sagrado? No. ¿Qué es esto? ¡Oh! Vale, he conseguido la pota de velocidad, ahora puede saltar más lejos, me recuerda cuando se le iba a poner las gotas Me ha recordado muchísimo a la armadura de Simon Vale Vale, ya sabemos como saltar al otro lado Sabemos como llegar al otro lado, bueno no, hay que ir para arriba, al campanario ¿Hay que llegar arriba? ¡Lol! 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 ¡Oh! Tengo poca vida Tenía poca vida. Tenía poca vida. Tenía poca vida. Tenía poca vida. Ahora cuidado cuando los dos aquellos... Tenía poca vida. 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 Vale, otro menos. Y ahora tomemos el ascenso. ¿Qué pasa aquí, campanario? ¿Qué pasa aquí? ¡Hijo de puuuu! ¡Oh, esto es como en Batman! Igual que en Batman la película. ¡Mola! ¡Roll! ¡Mora! 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 ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡Lol! ¡Cambanario! ¡Gol! 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 ¡A la primera! ¡Gol! Ese símbolo... ¡Gol! 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 Cuando se tenía que aprender el salto largo, mucho antes, cuando ya dijimos, para llegar a este lugar había que hacer un salto largo o algo por el estilo, que había un camino de lava, en la pared había un símbolo igual a este cuadrado, a este cubo. Y ahora tenemos el salto largo. O sea que, en el extremo oeste de la mina hay un río de magma que bloquea el paso de una especie de antiguo templo pagano. Debo encontrar la manera de saltar tan lejos como para pasar al otro lado y santificar el lugar. Pues esto de la campana me ha recordado, Batman 1, la típica escena del Joker, Jack Nicholson, donde tiraban una campana si no me acuerdo nada mal. Vamos a nivel 16. Vale. Oh. No. No, 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 no. No, 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 no Vamos a ver dónde conducen. Bueno, voy a abrirle paso a esto ya. Voy a ver si hay aquí. Bueno, aquí ya no creo que me ponga a mirar, ¿no? Aquí hay un secreto un poco hacia abajo. Más hacia allá. Pero es que si no nos vamos a tirar aquí. Bueno, ya por lo menos sabemos dónde está. Lo he enseñado donde hay muchos cofres, muchas historias. De aquí, fuera. Bien. Y... ¡Lol! ¡Lol! ¡Ay! ¡Lol! 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 Todo lo que me ha hecho. Guay. Y este es el salto. ¿Vale? ¡Oh! ¿Veis el símbolo de la cosa esa que nos ha dado el de la máscara? Es bonito. Un cuadrado, ¿eh? En el medio. ¡Lol! 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 ¡Oooooooo! Uhhh! ¡Ah! Pero no. ¡RT! ¡Ooo! ¡Ole! ¡Me he atacado! Te he puso a la A. RT y después X, creo. Vale, RT. X. Deja. ¡Ohhh! Os había dado. He tardado en tarde. He tardado... Ni he tardado en nada, os lo juro. Venga, ¡vamos! Desde allá. Gira, 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 gira No, más rápido Hay que hacerlo muy rápido Joder, no consigo Voy a hacer una técnica con la mano entera La técnica es la de la mano ¿No? ¿Cómo lo hago? Y al revés Al revés, sí Gira para el otro lado, eh O creo Ven Al ojo, va al ojo honor, para eso Bye, es el granos Oración Las licencias Sele impostos ¿Vale? La triste 3 Oh, qué hola Que bueno Super combate Super combate Ya tengo a mi hijo para que no la vuelta ¿Y este quién es? ¿Es Frankestein? Frankestein Tengo a mi hijo por aquí O sea que me parece que Que vamos a acabar el capítulo aquí La verdad que ha sido Un combate espectacular Un placer estar con todos vosotros Escriptor y 22080 Nos veremos Muy pronto